Si pensaste que por ti iba a morir, te equivocaste porque nadie, nadie se muere de amor Para el Perú y el mundo, dos y sentimientos, son de Ríos para ti, gracias a Ríos Producciones, sentimientos para tu corazón Te vas y me dejas en la nada, es cierto que el amor también se acaba Juramos ante Dios amor eterno, y hoy por tu destreza estoy sufriendo Y hoy por tu destreza estoy muriendo Porque nadie se muere de amor, nadie por una traición, es pasajero el dolor y se olvida si te olvida Porque nadie se muere de amor, nadie por una traición, es pasajero el dolor y se olvida si te olvida Y hoy por tu destreza estoy muriendo Le volte por la manito dice, manos arriba, eso, levanten los brazos, eso, llegó tu provincia, es el Ríos Te vas y me dejas en la nada, es cierto que el amor también se acaba Curamos ante Dios, curamos ante Dios amor eterno, y hoy por tu destreza estoy sufriendo Y hoy por tu destreza estoy sufriendo Porque nadie se muere de amor, nadie por una traición, es pasajero el dolor y se olvida si te olvida Porque nadie se muere de amor, nadie por una traición, es pasajero el dolor y se olvida si te olvida Me resignaré a olvidarte, a borrar lo que vivimos, por tu amor se paga, tu me olvidas, yo te olvido Me resignaré a olvidarte, a borrar lo que vivimos, por tu amor se paga, tu me olvidas, yo te olvido ¡Toma, toma! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Sos de Ríos! ¡Sos de Ríos! ¡Sos de Ríos! ¡Sos de Ríos! ¡Ajá! Un peso enorme Para miquita Moral del cielo, el chiquelario Mi amor, mi amor, mi amor ¡Sí! Este es un excelente primicia, un tema reciente de tu grupo Son de Ríos, nadie, 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 nadie se muere de amor Porque linda canción, sin lugar a dudas Porque nadie se muere de amor, nadie por una traición, es pasajero el dolor y se olvida si te olvida Porque nadie se muere de amor Gracias ¡Gracias!